Muy bien, muy buenos días. Damos el más cordial saludo al señor ministro Aldo Vázquez Ríos. Él es ministro de Justicia y Derechos Humanos, además vecino del parque. El Ministerio de Justicia está acá nomás, a nuestra derecha, a la izquierda de los que nos visitan, los señores vecinos que nos están visitando. Y le decía al señor ministro que este era su parque, un poco por la cercanía. Me ha comentado que ella conoce inclusive los contenedores o el contenedor soterrado. Está muy familiarizado con los temas de defensa civil de la zona. Vamos a proceder, después de este saludo a todos los miembros de la mesa y los vecinos, a tomar la lista del caso. Vamos con ella para ver quiénes están presentes y si tenemos el quórum del caso, le voy a pedir al señor subgerente de defensa civil, al señor Carlos Yerena, que se sirva a pasar la lista. Sí, alcalde, buenos días, buenos días con todos. Gerente de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Bea García. Presente. Señora Gobernadora de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario Policía Nacional Especial de Turismo de Miraflores, Capitana Lina Pimentel Costa. Presente. Representante de la Cruz Roja Peruana, la señora Fanny Venero Muñoz. Representante de ADRA, Perú, ingeniero Santos Guerrero Zárate. Representante del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, señor Oscar Chamamé. Representante de Cedapal, ingeniero Oscar Cáceres Tori. Representante de la Parroquia Virgen de Fátima, señora Dorita Banjot. Representante de la Universidad de Piura, C. Miraflores, señor Hugo Cornejo Valdivia. Presente. Decano del Colegio Médico del Perú, señor Marlon, perdón, en su representación, Hugo Rolando Valenzuela. Sí, señor. Representante General de las Juntas Vecinales, señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Hay quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Esta es una sesión descentralizada, como ustedes pueden ver. Hemos querido que no se realice en la municipalidad, sino que sea en el campo, donde está uno de los contenedores, uno de los 14 contenedores soterrados o contenedores de atención para la eventualidad de un sismo. Y esa es una de las cosas más valiosas que tienen este tipo de reuniones. Solamente antes de darle el uso de la palabra al señor ministro, quería hacer una brevísima reflexión. Fijémonos que en la última reunión descentralizada que estuvimos en otro de los parques de Miraflores, hablábamos del tema de que tenemos que estar preparados. Justo había ocurrido el sismo en el Ecuador. Ayer han habido dos sismos en el Ecuador, los dos de una magnitud bastante, digamos, significativa. Uno cercano a los 7 grados y el otro pasando los 7 grados de la escala Richter. Entonces tenemos que estar nosotros atentos. Eso puede venir en cualquier momento acá y tenemos que afiatar nuestro sistema, que es el sistema que estamos trabajando. Ahora sí, señor ministro, le damos el uso de la palabra. Una vez más, bienvenido. Y adelante para poderlo escuchar usted, hablar sobre el plan operativo de emergencia y todas las implicancias que tiene esta gestión de riesgos, de desastres. Adelante, por favor. Señor doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde del municipio distrital de Miraflores y presidente de la plataforma de defensa civil en este distrito. Señor Carlos Llerena, secretario técnico de la plataforma de defensa civil de Miraflores. Señores miembros de las instituciones públicas y privadas que integramos la plataforma de defensa civil en el distrito. Bueno, como autoridades nos toca presidir, incorporar, implementar en nuestros procesos de desarrollo la gestión de riesgos de desastres, considerándolo establecido en la política nacional de gestión de riesgos de desastres y los planes nacionales respectivos. La gestión del riesgo de desastres es un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales, con especial énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera sostenible. La plataforma de defensa civil que preside la Municipalidad de Miraflores y que como Ministerio formamos parte de ella, nos permite coordinar los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, articulado con el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. La existencia de estos espacios nos ayuda a la convergencia de esfuerzos e integración de propuestas que se constituyen en elementos de apoyo con el objeto de integrar capacidades y acciones de todos los actores de la sociedad en su ámbito de competencias. Asimismo, esta plataforma no sólo convoca a todas las entidades públicas y privadas, sino además, como corresponde, a las organizaciones sociales, promoviendo su participación en estricta observancia de los derechos y obligaciones que la ley reconoce a estos actores. Por todo ello, saludo la iniciativa del señor Alcalde de Miraflores que de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres preside los grupos de trabajo de la gestión del riesgo de desastres local, además de dirigir el Sistema de Defensa Civil, los Centros de Operaciones de Emergencia Local y las plataformas de defensa civil de la Comuna Miraflorina. Finalmente, quiero resaltar que como parte del Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos orienta a su accionar básicamente a desarrollar también capacidades de respuesta ante la ocurrencia de desastres de diversa índole a la población laboral, así como a los brigadistas de defensa civil y en la participación de simulacros de sismos, con el apoyo que siempre nos brinda la subgerencia de defensa civil del Distrito de Miraflores. Mi señor alcalde ha mencionado que efectivamente conozco ya este almacén soterrado que se encuentra en el otro extremo de este parque. Lo conozco porque efectivamente hemos participado, hemos tenido el gusto de participar ya como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de un simulacro de sismo. Todos sabemos muy bien los riesgos que supone para nuestro país estar ubicados sobre la placa de Nazca y las consecuencias que eventualmente podría tener un sismo, frente a lo cual todos tenemos que estar preparados. No es por cierto el único riesgo, pero es uno de los más sustantivos, frente al cual todos los vecinos y todos los ciudadanos debemos tomar las previsiones necesarias. Nosotros como institución pública y además como un centro de trabajo que alberga a un número significativo de empleados, por supuesto adoptamos también las medidas necesarias y estamos siempre llanos a colaborar con el municipio y con los vecinos de esta zona, especialmente en las tareas que corresponden en lo que se refiere a prevención de riesgos. Muchas gracias, señor alcalde, y muchas felicitaciones a su gestión y a su equipo de trabajo y a los vecinos que se comprometen en una tarea tan relevante como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Muy amable, muy agradecido. Bien, muchas gracias por sus palabras, señor ministro. Bueno, ahora vamos a escuchar al mayor Giancarlo Palomino, que es el representante de la comisaría de Miraflores, que está muy cerca de acá, en la comisaría central. Como ustedes bien conocen, Miraflores tiene dos comisarías, una que es la más grande, que es la central, y la comisaría de San Antonio, que está en la zona de, pasando, digamos, lo que es el Sanjón, hacia la zona de San Antonio, como su nombre lo dice. Yo quería resaltar algo que es muy importante. De las palabras del señor ministro, rescato dos cosas. Primero que nada, que la tarea de hacer defensa civil es una tarea que nos corresponde a toda la comunidad. Y aquí estamos representados todos los miembros de la comunidad. Sociedad civil, distintas instituciones, los vecinos, la propia municipalidad, y claro, también está el gobierno central en presencia del señor ministro. Y la otra cuestión que quiero recalcar, o, digamos, ponerle énfasis, es que los distintos niveles de gobierno pueden y deben trabajar juntos. Y acá hay una prueba de esa situación, cuando tenemos la presencia del señor ministro, mostrando toda su voluntad para un trabajo conjunto. Creo que eso es lo mejor que puede suceder en el país, que busquemos nosotros un trabajo concertado, conjunto, armónico, entre los distintos niveles de gobierno. De esa forma, lograremos nosotros los resultados que nos estamos proponiendo en todo ámbito de cosas. Ahora sí, con estas dos ideas, fuerza, que quería dejar, le damos el uso de la palabra al representante de la Comisaría Central de Miraflores, reitero, Mayor Policía Nacional del Perú, Giancarlo Palomino. Adelante. Buenos días, señor alcalde, señor ministro de Justicia. Quien habla es el Mayor Palomino. Vengo a representación del comandante Jorge Maíño Porras. La funcionalidad que tenemos como comisaría respecto a un desastre natural es proceder de inmediato a organizarnos en brigadas operativas de defensa civil, con la finalidad de adoptar acciones orientadas a auxiliar a las personas, aislar las zonas, proteger la propiedad y restablecer los servicios públicos y privados. Respecto a la organización que tenemos como comisaría, se encuentra como jefe operativo el comisario, jefe de seguridad, quien habla, el jefe de brigada está a cargo de un oficial de cuartel y el coordinador de zona que está a cargo de una capitán. Los jefes de brigada están conformados por un oficial de atención al público. La brigada de evacuación básicamente se encarga de trasladar a las personas. Asimismo, se encuentra conformada por cuatro suboficiales a cargo de las comisarías. Las brigadas de extinción se encargan básicamente de apagar los incendios que se susciten en toda la jurisdicción de Miraflores. Se encuentra conformada por cuatro suboficiales. Las brigadas de primeros auxilios básicamente se encargan de todas las personas lesionadas que se encuentren dentro de la jurisdicción. Está conformada por cuatro suboficiales. Las brigadas de rescate se encuentran, su única finalidad es intervenir ante cualquier circunstancia que se suscite en la jurisdicción de todas las personas que se encuentran atrapadas en escombros o en edificios. Se encuentra conformada por 16 suboficiales. Las brigadas de vigilancia se encargan básicamente de la protección ante los saqueos que se susciten en los supermercados Buen, Metro y Vivanda. Se encuentra conformada por siete suboficiales. El comando operativo, que está representado por el comisario, se encargará básicamente de las organizaciones con las entidades públicas y privadas. Las brigadas de evacuación llevarán a las personas rápidamente, en forma ordenada al lugar designado para evitar el pánico. Coordinar con las demás brigadas para el apoyo y ejecución de un óptimo flujo para la evacuación. Las brigadas de extinción deberán de prevenir los incendios, controlar incendios para evitar su propagación y disminuir los daños inmateriales. Hacer el uso técnico de los recursos disponibles. Las brigadas de auxilio rápido. Mantener una actitud tranquila y serena ante los lesionados. Retirar a los curiosos que constituyen el mayor problema. Evaluar al paciente física y psicológicamente. Determinar de acuerdo las víctimas a seguir los pasos. La brigada de rescates. Mantener una actitud serena, tranquila, frente a la víctima, que se encuentren atrapadas. Asimismo, mejorar los recursos disponibles para ser utilizados en un rescate. Actualizar nuevas técnicas de rescate. Las brigadas de vigilancia. Su función a seguir es proteger el adecuado bien de las instalaciones. Permitir el acceso a personal a autorizar. Conocer las vías, rutas de salida y las instalaciones. Ayudar a mantener el orden y prevenir los saqueos. Asimismo, señor alcalde, se ha hecho un plan respecto a los protocolos a seguir ante cualquier saqueo o alteración que se suscite dentro de la jurisdicción. Tenga bien decirle que estamos preparados para cualquier evento que se suscite de esta maravilla y todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias al señor oficial, al mayor Giancarlo Palomino. Y abrimos una ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta que algún miembro de la mesa o de los vecinos también quisiera realizar. La idea es poder interactuar en estos momentos. Le damos la palabra al señor Fongese, que es representante de Luz del Sur. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los miembros de la plataforma. Mi pregunta va un poco, escuchaba atentamente la exposición y creo que se debería incidir un poco en cuál es el nivel de coordinación que hay en este caso con Serenazgo y con los bomberos para esta clase de eventos. ¿Cuál va a ser los niveles de coordinación ante cualquier eventualidad? Muchas gracias. Sin perjuicio de dar algunas respuestas un poco más precisas por parte del señor subgerente de Defensa Civil, yo quería comentarles que nosotros tenemos, digamos, de forma paralela otro comité, que es el Comité de Seguridad Ciudadana. Ese Comité de Seguridad Ciudadana tiene a muchas de las personas que están en este comité, pero con la incidencia en lo que es la generación de esta seguridad ciudadana. Y ahí coordinamos con la Policía Nacional, coordinamos con los bomberos y coordinamos obviamente con el Serenazgo. Venimos trabajando de una manera conjunta y una de las cosas que hemos hecho es dotar de radios tetra a todas las fuerzas mencionadas, instituciones mencionadas. Entonces hay una coordinación muy cercana para temas de seguridad ciudadana, sin duda, pero también es utilizable para temas de desastres o de situaciones de riesgo. Pero se supone que estos radios son radios que no se caen ante estas situaciones, no son como los teléfonos que pueden tener una problemática de saturación o cosas que podrían hacer que no funcionen. Las radios tetra sí funcionan, nos han asegurado los, digamos, técnicos en la materia y venimos haciendo siempre coordinaciones. Entonces, nosotros hemos dispuesto que ante una ocurrencia las personas puedan ir a los lugares que están señalizados en el distrito, son los lugares de reunión, pero aparte de los lugares de reunión hay 14 parques con los contenedores oterrados y además hay un centro de operaciones especial, digámoslo así, que por ahora está funcionando en el Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. La idea es que cuando en la cuadra 52 de la avenida Arequipa tengamos una, digamos, ya construida la nueva central que estamos armando ahí, ahí se pueda concentrar el centro de operaciones especiales. Mientras que se está haciendo la construcción, lo hemos trasladado al Parque, perdón, al Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Entonces, ese es un poco el esquema que tenemos, hay una coordinación estrecha y además sabemos que existen los 14 puntos donde eventualmente se podrían armar estas tiendas de campaña que son donde están los contenedores oterrados. No sé, señor Yerena, si usted tiene algún detalle adicional que quisiera compartir. Sí, Alcalde. Básicamente, reiterar. Desde el año 2011 ya venimos realizando ejercicios de simulación y simulacros de sismo y tsunami. Y esto ha permitido poner en práctica casualmente la comunicación. Hay una comunicación estrecha con la Policía Nacional, con los bomberos, seguridad ciudadana y defensa civil. Y básicamente lo que estamos orientando ahora es que también los responsables de los parques desde donde están instalados los almacenes oterrados también tengan esta comunicación. Y eso parte casualmente de las ideas que se van planteando en estas plataformas. Entonces, nosotros hemos venido recogiendo estas ideas y las vamos a transparentar. Es cierto que estos simulacros nos han permitido evaluar ciertas debilidades, pero también es cierto que en función a esas debilidades convertimos en fortalezas. Y básicamente lo que nosotros buscamos es estar debidamente comunicados y preparados. Un tema muy importante es también la presencia de los señores representantes de la Fuerza Armada, el coronel FAP Marco Robles Bocanegra y el mayor FAP Luis Espino Suárez. Con ellos también, básicamente con la institución armada, la FAP, hemos desarrollado simulacros de sismo con la presencia de nuestras Fuerzas Armadas y en algún momento también con el Ejército Peruano. Entonces, también la orientación va a hacer que tengamos comunicación directa con ellos vía Radio Tetra. Si bien es cierto, todos somos componentes de la gestión de riesgos y todos tenemos que dar una respuesta y hacia ese camino vamos, señor Alcalde. Muy bien. De pronto, antes de dar la palabra al señor representante de Adra Perú, de pronto, en la pregunta del señor Fongese, está implícito ¿y por qué no está el representante de los bomberos acá en estos momentos? El representante de la compañía de bomberos número 28, señor Javier Erken, se disculpó el día de ayer que no podía estar presente. Pero quería contarles que la compañía de bomberos 28, que es una compañía miraflorina netamente, tuvo una participación muy activa con el grupo de bomberos que fueron al Ecuador. De hecho, nosotros hemos reconocido a ocho bomberos miraflorinos que además participaron en el rescate con un CAN entrenado para la situación. Los hemos reconocido la semana anterior. Entonces, con esto quiero decir que hay una relación muy cercana y que continuamente estamos nosotros coordinando con ellos. Como parte de las coordinaciones, por ejemplo, los bomberos nos han dado las recomendaciones de lo que deberían contener los almacenes soterrados. Ellos los han visitado, han dicho qué cosas creen ellos que deberían haber en estos recintos. Para hacer un poco de docencia o explicar cómo funcionan estos contenedores soterrados, los contenedores soterrados no son refugios, hay algunas personas que creen que son refugios, los contenedores soterrados no son hospitales. Los contenedores soterrados lo que hacen es almacenar cosas de primera necesidad, elementos como camillas, palas, picos, linternas, radios, para armar una tienda de campaña para una primera atención. Y lo que se haría es sacar de estos contenedores soterrados que tienen 42 metros cuadrados de área, bajo 3 metros del parque, y sacar todos los elementos que hay ahí para armar unas tiendas de campaña acá, que harían la suerte de unas postas o un lugar de atención rápida para después poder derivar. De hecho, la presencia de la FAP acá tiene una razón de ser muy importante. La FAP es responsable de Miraflores para temas de estos siniestros desde parte de las Fuerzas Armadas. Pero también hay otros actores. Todos nosotros somos actores en el nivel que nos corresponde. Ahora, ¿qué pasa si hay alguna situación donde llegan acá personas ante el supuesto hecho de un sismo de magnitud grande? ¿Qué se haría con estas personas? Se les atendería de manera primaria y las personas que necesiten ser derivadas a algún nosocomio van a ser derivadas a un nosocomio. Algunos regresarán a sus casas, debe ser el caso. Tenemos acá el hospital de la FAP, muy cerca. Entonces, hay un compromiso también del hospital de la FAP, hay un compromiso del hospital del Seguro Social, hay un compromiso del Casimir Ulloa, hay un compromiso y cada vez estamos sumando a más instituciones, no solamente públicas, sino privadas. De hecho, el señor representante de ADRA podrá confirmar, pero la clínica adventista Good Hope también se ha sumado al tema y así, hay muchas instituciones que están activas con relación a esta potencial situación de riesgos que tenemos que evitar. Yo quería cerrar esta parte mencionando que además tenemos algunos invitados, ya se han mencionado tanto al coronel Marco Robles Bocanegra como el mayor Luis Espino Suárez, que son de la Fuerza Aérea del Perú, que son representantes del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú. Están como representantes de Vivanda Pardo, el señor Gerson Ceballos Mendoza, invitado, el representante de Vivanda Benavides William Silva, el representante Saga Falabella Eric Málaga. Ellos son personas que han sido invitadas a este comité para esta ocasión en particular. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Ah, perdón, el señor Santos Guerrero, representante de ADRA Perú, nos había pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Saludo la presencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, también de los vecinos y de los miembros de la Fuerza Aérea del Perú y de todo lo que se está integrando a esta mesa que cada vez va creciendo. Señor alcalde, las veces que se ha invitado, gracias, mayor, también por la presentación, las veces que se ha invitado a la Policía Nacional y a sus diferentes comisarías que hay acá en Miraflores, nos han presentado siempre los planes y recordará que también hago una pregunta en relación al tránsito y el momento de darse un sismo. Y sé que es una dependencia aparte de tránsito, pero nos gustaría conocer y también tal vez los vecinos cuál es la relación o cuáles son las coordinaciones que se tiene con la Policía de Tránsito porque sabemos que en el caso de un desastre tanto en noche como en el día Miraflores permanentemente está llena de vehículos y entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta para una eventualidad. De acuerdo. Le voy a pedir al señor gerente de Seguridad Ciudadana que pueda dar respuesta a su inquietud, pero quería decirle que son temas que se vienen coordinando, de repente, como he dicho, de manera paralela en el otro comité con el representante de tránsito. Eso no le corresponde a la comisaría, sino le corresponde, como usted bien lo ha señalado, al representante de tránsito. La señora Carmela Segovia de Valencia, por ejemplo, ha sido miembro de ese comité, la gobernadora es miembro del comité y saben cómo se hacen las coordinaciones ahí. Señor Augusto B. García, ¿a usted podría darle una respuesta? Y antes que dé la respuesta, el señor ministro tiene otras obligaciones que atender. Voy a pedir que me permitan despedirlo porque tiene que ir a atender esas obligaciones. Me comentan que va a quedar, como representante del señor ministro, la directora general de Planeamiento y Desarrollo del Ministerio de Justicia, la señora Betty Marujo Astete, pero me gustaría que todos los asistentes podamos despedirlo al señor ministro con un aplauso. Muchas gracias. 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 Bien, ahora sí, señor Augusto B. García, por favor, si le puede dar respuesta al señor Guerrero. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del comité, muy buenos días, vecinos presentes y que nos siguen por Miratev, muy buenos días. Efectivamente, el trabajo del sistema de defensa civil como de seguridad ciudadana están interlazados, es un solo procedimiento de protocolos a seguir en vista de que, como ya lo han dicho, el día viernes no solamente asiste a las reuniones del comité de seguridad ciudadana los comisarios de Mirafol de San Antonio, sino va el comandante jefe de turismo, va el comandante jefe de tránsito del escuadrón de emergencia, la capitana de la familia. Son ocho jefes policiales que participan en las reuniones del comité de seguridad ciudadana. Y ahí vemos parte de lo que es defensa civil y dentro de esa parte de defensa civil ya hemos venido coordinando con el encargado de tránsito, con el comandante, a fin de que cuando sucedan unas situaciones propias de lo que puedan, de la naturaleza nos puedan dar, inmediatamente ahí ya tienen su protocolo de actuación. Y quiero dejar claro y preciso de que los protocolos de actuación es de acuerdo al campo funcionar de cada institución. La policía en caso de incendio tiene su misión que es resguardar y evitar que personas ajenas al evento o al escenario procedan a hacer algún ilícito o un saqueo, un robo, un asalto. Serenado es apoyo a la policía, son entes netamente preventivos y suasivos. Y los bomberos son los encargados de apagar el incendio. Y así por el estilo, y el personal de tránsito son los encargados de hacer los desbidos y los cortes necesarios alrededor del evento que se está suscitando. Entonces ya tenemos todo planificado, Dios quiera que no se presente, para poder actuar en forma eficiente, coordinada, dentro del campo funcional, reitero, de cada una de las instituciones. Eso es todo, señor Alcárez. Muchas gracias, señor Augusto B. García, por su participación. En adición, yo quiero decir que también hay, en todas estas reuniones, no solamente temas que tienen que ver con lo reactivo, sino también les estamos pidiendo a los miembros de la Policía Nacional, a quienes manejan el tema del tránsito, que hagan un trabajo previo para que esas situaciones anormales de mal estacionarse, de ponerse en doble fila, de bloquear los determinados ingresos y salidas, no se ven. Ciertamente, esta es una tarea muy compleja, no es una tarea que sea fácil de aplicar. Por ejemplo, no me van a ver desde allá probablemente, pero acabo de recibir a través del Facebook una fotografía, se las puedo mostrar, acá la representante del ministerio, esa fotografía es un vehículo azul, un ómnibus azul, aquí, a algunas cuadras más atrás, metido, ¿saben dónde? En la ciclovía de la avenida Arequipa. O sea, y me pone una persona, cuando los buses azules se creen bicicletas, o sea, esto es inverosímil, increíble, que un bus de una magnitud tan grande como es un bus azul, se meta a la zona de la ciclovía. ¿Por qué? Porque quería ganar probablemente a otro bus y aventajar en su recojo de pasajeros. Ese tipo de conductas, lamentablemente, son imprevisibles, pero estamos trabajando también para que esas conductas mejoren y que se sancionen. Entonces, yo lo que estoy pidiendo también apenas se ha recibido esto es que ¿dónde estaban los policías? ¿dónde estaban los inspectores de tránsito? Porque, claro, actuó muy rápidamente, se metió, ganó una cuadra entera este bus, pero puso en riesgo a los peatones y a los ciclistas. Entonces, no podemos permitir este tipo de conductas. Lo pongo como a manera de ejemplo, nada más, porque esto sucede todos los días, lamentablemente, es una lucha cotidiana, pero no nos vamos a milanar, vamos a seguir con ese trabajo porque es lo que nos corresponde, la generación de seguridad en todo aspecto de cosas. Generación, seguridad en temas de defensa civil, seguridad en temas de ciudadanía, seguridad ciudadana, seguridad jurídica para los inversionistas, seguridad en todo ámbito de cosas que nos competen a nosotros como ciudadanos o como personas que vivimos en un ámbito como es Miraflores. No sé si tenemos alguna otra pregunta de los vecinos o en mesa, porque, sí, por favor, señora, póngase de pie, nos da su nombre y su pregunta. Ahí hay un micro, ahí hay un micro para que la podamos escuchar bien. ¿Aló? ¿Ahora me escucha mejor? Perfectamente. Como soy la señora María Carmen Sánchez Borea, vivo en Girón Tacna, en la cuadra 9. Soy más de 50 años vecina de Miraflores. En primer lugar, agradecerle porque gracias a la gestión a la audiencia pública anterior se ha visto una mejora en el parque Clorinta Matos de Carbonera. Lo que quisiera pedirle ahora es que se instalen cámaras, señor alcalde, para evitar robos, identificar a las personas que hacen actos antisociales y así también como la basura. La basura la dejan muchas personas en cualquier sitio. Yo he estado llamando a serenazgo, han venido a recoger las bolsas de basura en horas y en momentos no indicados. Así como también que dejan bolsas de basura en las papeleras de los parques. Eso no es dable porque trae insectos y roedores. Y así también que se indique el comportamiento de algunas personas que son muy agresivas en los parques. Eso quisiera. Muy bien, muchas gracias. Si bien en estricto no es un tema de defensa civil siempre es bueno poder escuchar lo que a los vecinos les preocupa. En cuanto a seguridad ciudadana tenemos, como ya lo hemos presentado hace un momento al coronel Augusto Vega García como responsable de la gerencia de seguridad ciudadana, él toma nota del tema. Hay un proyecto para seguir poniendo más cámaras en el distrito. Hoy en día tenemos 256 cámaras operativas. Hemos crecido muchísimo en ese aspecto pero todavía seguimos teniendo algunos espacios que necesitamos cubrir. Y en cuanto a los temas de basura está el señor Roberto Manucci. Roberto, si te puedes identificar con la señora. Él es el responsable de parques y jardines y limpieza pública. Y me parece haber visto a Gloria Corbacho también, nuestra subgerente de fiscalización. Ahí está Gloria para los temas de fiscalizar quienes sacan la basura en un horario inadecuado para las sanciones respectivas. Nosotros estamos en una campaña muy fuerte en ese sentido y hemos volanteado y hemos sacado o puesto algunos banners diciendo que la basura tiene que ser sacada no en cualquier horario sino a partir de las 8 de la noche. Toda persona que saque la basura antes de ese horario va a ser drásticamente sancionada. Y ya estamos imponiendo muchas sanciones en ese sentido. Y a veces encontramos que hay gente inescrupulosa que hace lo que ha mencionado la señora que sale del departamento o de la casa busca un un tacho un basurero que no es para acumular basura en gran volumen pero ponen sus bolsas ahí. Entonces lo que hemos hecho es comenzar a sancionar alrededor de donde está ese tacho porque a veces no se puede identificar necesariamente a la persona y que las personas hagan el descargo del caso y ahí veremos quién es el responsable o no de esta situación. Pero las sanciones se están imponiendo y se están imponiendo muy agresivamente para que estas cosas no se den y no hayan esta problemática digamos. No sé si tenemos alguna otra pregunta si no podríamos pues sí tenemos algunas preguntas por allá pero no se olviden no se olviden que queremos presentarles los contenedores soterrados y cómo funcionan estos que eso es un tema muy interesante. Señora usted ha levantado la mano por favor tiene cuidado no se nos vaya a cajer. Bueno soy la señora Francis Pult de Sousa vivo por acá cerca pero he escuchado con mucha atención que la policía tiene un montón de o sea da un montón de protección y todo lo que quisiera saber es que cómo se comunica uno con la policía cuando por ejemplo asaltan a una persona se accidenta esas cosas esas cosas muy bien si tienen teléfono si si tienen teléfono y ahora el mayor les va a dar el teléfono de la comisaría sin perjuicio de que nosotros tenemos nuestro teléfono el serenazgo 3377 si se puede llamar a serenazgo a la central de alerta y la facilidad que tiene la central de alerta de serenazgo es que desde ahí se irradia por radio valga la expresión a todos los responsables si hay un tema que tiene que ver con la comisaría principal se le comunica a la comisaría principal de Miraflores o si hay un tema que tiene que ver con la comisaría de San Antonio se le comunica a ellos o a los bomberos porque estamos como dijimos hace un momento comunicados a través de radios Tetra hay además en la central de alerta Miraflores un efectivo del 105 que está siempre atento a poder también lanzar alguna ocurrencia si que hubiese por su propio radio pero aparte de eso algo que hemos hecho que es un esfuerzo muy grande las semanas pasadas hemos puesto monitores en cada una de las comisarías para que se puedan ver desde las comisarías en los bomberos y en el hospital Casimir Ulloa las ocurrencias que hay en las 256 cámaras que hay en el distrito de manera tal que se adelante un paso y que si en la comisaría se puede visualizar esto o si los bomberos conocen de alguna situación de emergencia no esperen que se irradie la señal sino que habiéndose visto a través de los monitores se puede actuar pero siempre se está coordinando de una manera muy cercana para poder hacer que las cosas sean efectivas muchas gracias le damos el teléfono del serenazgo necesita el teléfono señora o lo tiene usted ya perfecto muchas gracias la comisaría podríamos dar el teléfono para que lo anote por supuesto si hay una persona que está en su casa se siente mal o esas cosas usted sabe que hay muchas personas adultas si si eso sucede con el serenazgo nosotros tenemos tres ambulancias que sirven para poder atender estas ocurrencias y hemos tenido no se imagina usted la cantidad de ocurrencias y la cantidad de atenciones que hay muy exitosas además porque cualquiera le puede venir alguna situación en su casa o en la calle y siempre se está teniendo y a veces parece mentira pero las tres las tres ambulancias están en actividad cuando están en actividad los bomberos tienen creo que hasta tres también tienen también tres ambulancias entonces cuando nosotros no tenemos la disponibilidad pedimos el apoyo de los bomberos bueno si me pueden alcanzar los teléfonos mejor muy bien cual es el teléfono si lo puede decir del teléfono de la comisaría por favor el teléfono de la comisaría es el 942 11 3507 es la central de la comisaría de Miraflores a efecto de poder acudir ante un robo un lícito penal que se existe en la jurisdicción si lo puede repetir por favor para que pueda 942 11 3507 muy bien y para los que no recuerdan el teléfono del serenazgo es el 313 3773 313 3773 que es la central de alerta Miraflores y acá me comenta el coronel que tenemos también una línea gratuita que es la 0800 11 357 repito 0800 11 357 para los que tienen RPM asterisco 18 911 asterisco 18 911 también estamos en whatsapp y el whatsapp es más más 51 9 42 11 36 91 y hay algunos que están un poquito más adelantados en tecnología hay una cuenta en twitter que es arroba miraflores 24h por cualquiera de estos conductos uno puede comunicar ocurrencias a nuestra central de alerta veo varias manos levantadas hay ya una señora inclusive para adelante por favor señor buenos días señor alcalde bienvenido a nuestro parque yo soy vecina de miraflores hace más de 30 años y este parque lo conozco cuando bueno era muy muy limitado pero está bonito y le agradezco de que nuestro parque tenga realmente la reserva en caso de desastre eso ya es realmente una bendición para los vecinos de esta zona yo he pedido señor alcalde tener esta oportunidad de hablar con usted porque vengo luchando en este parque con las flores las cosas que se plantan acá ¿por qué? porque me gusta tomar aves y flor y fauna de miraflores entonces yo acabo de concursar en medio ambiente en miraflores un concurso yo he tomado un colibrí que es amasilia amasilia un colibrí costeño que es de este tamañito lo he tomado en esos arbolitos de allá porque la lantana es una planta que tiene digamos bastante privilegio en cuanto al néctar pero ¿cuál es mi preocupación? para que vuelva la amasilia ha sido dos años porque tienen la costumbre de pelar las flores entonces yo cuando pregunto me dicen no, esa planta lo ha tembrado el vecino de enfrente y él dice que lo pelen entonces no saben están no va a haber en este parque más ese digamos esa especie de de colibrí y no solamente encontré aquí en este parque amasilia encontré el colibrí que tiene una cola hermosísima que también le tomé fotografía y varios otros pero me doy cuenta que la falta de un sembrío adecuado de digamos de néctares para las aves hacen que se están volviendo demasiado urbanas porque yo he tomado fotos de abecillas amarillas que están comiendo basura arroces que botan en el parque vienen y botan en el parque basura entonces además otra cosa muy importante señor alcalde tomar en cuenta que aparentemente no puede ser importante las ardillas y creo que las ardillas solamente son muy abundantes en los parques de Miraflores son exóticas parece que los han puesto acá para extinguir palomas pero no es cierto están subiendo y se comen los huevitos de las aves y realmente yo he recorrido otros distritos y encuentro aves que ya no encuentro en Miraflores entonces yo le escuché yo estuve en la ceremonia de Día de la Madre usted dije hay que poner en valor las cosas ahora que estamos ante un boom inmobiliario estos parques de Miraflores son nuestra reserva como los bosques en la selva esto es nuestra reserva para tener una flora y fauna y que realmente hagamos homenaje al nombre de Miraflores le agradezco y si gusta le puedo mostrar mi foto si tiene tiempo para ir a ver donde los he tomado si tiene usted la gentileza muchas gracias me encantaría poder visitarla y visitar su colección o su muestra fotográfica lamentablemente yo tengo una agenda un poquito apretada y además algunas obligaciones que cumplir pero vamos a buscar un espacio a través de la señora Gotuso que es nuestra representante de protocolo para coordinar una visita con relación a los temas de parques y jardines el señor Manucci ha tomado nota Roberto hace un momento se puso ponte de pie no Roberto por favor para que coordines después con la señora correcto muy bien alguna otra intervención me parece que por acá también terminamos con buenos días buenos días alcalde como está gusto verlo por acá buenos días con todos siempre es bueno que usted venga por aquí porque cada vez que viene limpian el parque lo arreglan lo replantan lo podan y eso bueno vale la pena que eso ocurra con frecuencia de modo que está invitado a venir con más frecuencia a este parque quería aprovechar para imagínese si no lo limpiasen todos los días lo que sería esto hay un trabajo cotidiano de repente de repente hay un trabajo un poco más esforzado probablemente de algunos funcionarios pero siempre estamos con mucho esfuerzo para justamente complementar ese esfuerzo señor alcalde quería aprovechar como vecino pedirle este es un parque extremadamente concurrido y concurrido por una diversidad de de personas de toda edad es masivamente usado por los niños y también por personas de la tercera edad este con con capacidades diferentes y por eso este parque tiene características que que vale la pena resguardar como todos los accesos en rampa tiene muchos accesos en rampa tiene los camellones que ojalá que se hicieran en todas las esquinas este para garantizar la prioridad de los peatones pero para mejorarlo y contribuir a la seguridad yo quisiera pedirle lo he formulado ya en pedido por escrito pero no he tenido la suerte de ser atendido que se repinte todo el borde del parque el perímetro del parque con las líneas amarillas donde corresponde y con las líneas blancas donde corresponde y que se señalice de manera clara para que ningún vehículo bloquee los accesos peatonales eso es un mal frecuente en este parque y y bueno la calle Sipión Yona que está para ese lado es zona rígida y están estacionados en doble fila entonces si no es zona rígida habría que cambiar las líneas amarillas y yo le pediría señor alcalde que para el orden porque este parque repito es sumamente concurrido y para que tanto los peatones los usuarios y también los conductores tengan reglas comunes no es posible tener reglas comunes si ahí hace pinta cebra y acá no o no hay señalización de no bloquear los accesos peatonales en ese sentido le voy a agradecer muchísimo que atiende este pedido y nuevamente invitarlo a que venga con más frecuencia porque nos hace felices y el parque más encantado encantado por esa invitación además que es complementaria a la invitación de la vecina que me quiere mostrar sus fotos que vamos de todas maneras a poder apreciar tenemos la presencia de nuestro gerente de participación vecinal el señor Jacobo Ruiz creo que usted lo conoce a él él está acá Jacobo ¿puedes levantar la mano por favor? sí para poder dar una respuesta a este pedido pero también ha tomado nota nuestro gerente de seguridad ciudadana porque bajo su responsabilidad está lo que es movilidad urbana y tiene al señor Armando Armando Mendoza como responsable que le reporta a él entonces también ha tomado nota de estos detalles que usted ha mencionado me parece que había una intervención a este otro lado de la iba a decir de la sala del parque en realidad buenos días alcalde una consulta con el tema de la prevención en la cuadra 43 hay un grifo quería saber si las personas están capacitadas si hubiera alguna emergencia un temblor un terremoto si están capacitadas para actuar si hubiera algún percance están cerca departamentos cerca casas quería saber si ellos se han capacitado para eso se refiere a la cuadra 43 de la avenida Arequipa ¿verdad? si correcto el señor Carlos Yerena que es el representante y responsable de lo que es la subgerencia de defensa civil le va a poder dar una respuesta porque él está continuamente visitando los distintos locales comerciales o de servicios como los que se pueden haber mencionado Carlos por favor señor Realde básicamente hay que explicar lo siguiente para que un local pueda funcionar cualquiera sea el giro tiene que cumplir con ciertas condiciones más allá de la licencia mantener condiciones de seguridad y un grifo abarca más allá de una fiscalización o una inspección municipal tiene que estar debidamente notificada y pueda tener los permisos de o sin dormir entonces más allá de la capacitación y los permisos nosotros estamos buscando que ellos estén debidamente involucrados en cómo dar una respuesta ante ello sin duda alguna si están capacitados sin duda alguna si tienen la licencia para poder funcionar y sin duda alguna también hay una coordinación con la compañía de bomberos número 28 para poder atender adicionalmente cualquier una emergencia que desborde alguna situación que no esperamos sin perjuicio sin perjuicio yo encuentro en la pregunta de la vecina una preocupación que hay que atender hay que a pesar de que tú has confirmado que hay capacidad y que tienen conocimiento hay que reconfirmar esta situación porque también pasan cosas como estas que hay gente que se capacita y al cabo de un tiempo ya no terminan trabajando en estas instituciones entonces entran nuevos nuevos agentes o nuevo personal y a veces ahí está el bache entonces por favor te pediría que hagamos un esfuerzo adicional para ver el tema de la recapacitación había otra pregunta por ese sector si la señora había levantado primero o el señor el señor perfecto perfecto pero el señor es un caballero que le ha cedido a la dama el uso de la palabra adelante por favor yo lo que quería saber es si esta zona es para vender esto tener productos radioactivos es zona residencial o es zona de que pueden traer cualquier producto cualquier cosa pueden estar vendiendo acá hay una casa que traen y venden productos radioactivos todo el día toda la noche están en la comercialización quisiera ver que cosa pasa con eso porque me me he acercado y me dicen que cualquier golpe puede esto explotar entonces las casas que estamos alrededor podemos explotar ahí con todos estos productos bien yo no tengo la cuadra 40 lo que le vamos a pedir a la señora Gloria a la doctora Gloria Corbacho por favor Gloria que coordines con la señora para una inspección muy rápida en esta casa que es fiscalización vamos a actuar muy rápidamente muy bien alguna otra intervención sí por favor buenos días señor alcalde con todo respeto soy Fernando Gutiérrez vivo a la espalda suya más de 50 años soy el segundo que vive en este parque nos han hablado al principio referente a las coordinaciones de un sismo posterior que quisiera hacer la pregunta que después del sismo que productos perecibles perecibles no perecibles colchones todo se puede repartir claro que en esta zona no vamos a tener mayormente caída de de casa pero si tenemos mi preocupación es la de de Surquillo que si si tenemos esa vecindad gracias bien como mencioné yo lo que nosotros tenemos en los contenedores subterráneos o soterrados como quiera llamarlos son elementos de primera necesidad para poder atender ocurrencias iniciales como agua algo de galletas atún suero camillas estabilizadores temas para los cuellos picos palas radios entonces lo que nosotros vamos a hacer es ante una eventualidad de un sismo de gran magnitud poder dar una atención inicial no tenemos tampoco la varita mágica hay que ser totalmente sinceros no somos un hospital no podemos tampoco derrogarnos alguna facultad que no tenemos pero si hemos querido pensar en como podemos atender a los vecinos ante una eventualidad por lo menos en la situación inicial y hemos logrado tener estos 14 contenedores que son realmente una gran diferencia con el resto de otros distritos y con el resto de Lima Metropolitana en sí mismo nadie tiene una cosa como la que hemos hecho nosotros y ojalá que se puedan replicar y mejorar todavía y nosotros ya estamos pensando como podemos mejorar esto que tenemos no es un tema que uno pueda compararlo con una clínica de primer nivel no ni se pretende ni con un hospital simple tampoco pero es un primer paso y es algo que se ha hecho con muchísima dedicación con muchísimo corazón cariño para los vecinos y es lo que tenemos ahora alguien me decía la otra vez si vienen de otro sitio entonces hay que impedir que vengan de otro lugar solidariamente o humanamente no podemos nosotros hacer un tema de discriminación con nadie pero si podemos digamos administrar correctamente lo que tenemos para poder atender a cualquier hermano nuestro que pueda estar damnificado nos contaba por ejemplo uno de los bomberos que hemos premiado la semana pasada que ellos rescataron a muchísimos digamos no personas sino cadáveres lamentablemente porque el sismo fue de tal magnitud que lo que lograron es rescatar cadáveres más no personas todavía con vida y nos contaban el caso de una señora que pasó 48 horas sin dormir al lado de los bomberos porque sabía que un familiar suyo estaba debajo de los escombros y lo único que pidió la señora es que le garantizasen que iban a sacar a la persona cuando entregaron a la persona que fue un cuadro muy dramático la señora dentro de todo tuvo un alivio pero al final del día había perdido un familiar entonces ¿qué quiero decir? no queremos que eso suceda tenemos estructuras muy buenas en Miraflores en líneas generales tenemos buen suelo en Miraflores también en principio estamos bastante bien preparados pero tenemos que seguir preparándonos más y tenemos y tenemos que ser conscientes desde nuestras casas desde nuestras instituciones qué cosa es lo que nos corresponde porque hay gente que a veces como se ha mencionado tiene algunas actividades que no necesariamente son lícitas en algunos lugares y eso puede generar una problemática mayor o las tiendas por ejemplo yo el otro día estaba visitando una tienda y me encontré con un gerente de comercialización y un gerente de seguridad de esta tienda que tenían conflictos entre sí y yo entendía un poco las mentalidades de cada quien porque el gerente de comercialización quiere vender más 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 mientras que el gerente de seguridad está tratando de que las góndolas sean lo adecuadas que haya un flujo y una posibilidad de escape racional entonces hasta en nuestras propias casas y nuestras instituciones a veces se generan estos conflictos pero lo que tenemos que hacer es estar preparados de la mejor manera y tener una actitud muy abierta de corazón y de solidaridad para poder atender este tipo de situaciones si ocurriesen ojalá no ocurran nunca y que sean meras tareas y cosas que estamos previendo pero digamos que si ocurriesen tenemos que estar debidamente preparados yo quisiera por favor ahora sí poder pasar a la presentación de los contenedores el señor Gutiérrez ha levantado la mano por segunda y última intervención por favor porque si no disculpe que lo molesto si mire hace un año justamente con con la oficina de zoonosis de ustedes con la cita lo desmata he pedido que pongan un letrero que no que no le den alimentos a los pájaros otra cosa una solicitud si tenemos ese almacén y este es el parque de los perros y de las palomas en este momento estamos parados en ese disculpe de palomas y de perros yo quiero que por lo menos lo acerquen eso y tenemos productos perecibles no perecibles efectivamente porque todo eso está contaminado y otra cosa después de la época de vencimiento ¿qué hacen con estos productos perecibles? ya le voy a dar dos respuestas dos respuestas así puntuales la zona no está contaminada la zona no está contaminada además eso está a tres metros bajo tierra hasta en una zona digamos hermética si es que cabe el término y tiene también algunos respiraderos extractores que hay ahí para poder sacar el humo que se pueda generar abajo porque van a ver ante la eventualidad que se corte la luz a pesar de que Luz del Sur siempre nos ha prometido tener luz todo el tiempo ante la eventualidad que se corte la luz hay unos motores que se van a prender tanto en la parte de abajo que tenemos un motor para la parte de abajo como un motor para arriba para la tienda de campaña que se va a armar pero eso necesita que se extraiga eso hay un extractor de aire que puede estar un tanto contaminado por el motor entonces no pero lo que quiero decirle lo que quiero decirle lo que quiero decirle lo que quiero decirle es que eso no de acuerdo no pero no no llega a transmitirse eso es lo que quiero decirle se ha hecho evaluaciones con nuestros departamentos de sanidad no hay una transmisión de cualquier cosa ante la eventualidad que alguien lleve su perrito por ahí no yo quisiera y ahí tengo que llamar a la conducta tengo que invocar la conducta de las personas porque si alguien tiene mascotas tiene que ser lo suficiente por otro lado hay un programa hay un software señor Gutiérrez hay un software que maneja la oficina de defensa civil que va viendo un tema que tiene que ver con los vencimientos y no esperamos a que venzan los productos sino antes del vencimiento se reponen ¿qué se está haciendo? por ejemplo hay agua ahí abajo hay galletas antes de que venzan no nos los vamos a comer los vecinos ni tomar los vecinos sino los damos al comedor digamos popular que tenemos aquí en Miraflores y se utiliza eso y estamos siempre previendo de que las cosas esa es una tarea y una gran responsabilidad del señor subgerente de defensa civil de que las cosas no estén desabastecidas y que los periodos de vencimiento no se hayan dado a veces hacemos nosotros unas visitas inopinadas a los contenedores para ver cómo encontramos los motores ahí hay una bicicleta también por ejemplo que puede servir como elemento de comunicación o de enlace ante alguna eventualidad y parece mentira pero las bicicletas cuando no se usan se les bajan las llantas entonces una de las cosas que continuamente estamos diciendo oye ¿qué pasó con las llantas acá? quiere decir que alguien no vino en tanto tiempo entonces eso es un elemento que nos permite saber cosas pero quiero decirle que yo visito inopinadamente los contenedores y siempre los he encontrado con muy buena nota pueden haber cosas para mejorar sin duda claro siempre hay cosas para mejorar pero hay un trabajo y un esfuerzo muy grande entonces lo que yo quiero es que se aquilate ese esfuerzo ese esfuerzo no lo hay en otros sitios si alguien me dice ¿dónde han hecho contenedores como nosotros o mejores? bueno los miraremos a ellos para copiar esas cosas buenas o mejorar esas cosas que ya tenemos pero no lo tenemos acá y lo estamos implementando y para eso son estas reuniones también para podernos nutrir y saber qué mejoras hay terminamos con la intervención de la señora y ahí si pasamos a la visita gracias señor alcalde mi nombre es Marisa del Villanueva soy psicóloga soy vecina del parque Mercedes Cabello y lo que quería preguntar no sé si existe y si no existe si pudiera elaborar defensa civil un protocolo para los edificios donde existen personas de la tercera edad o por ejemplo de medidas preventivas como el retirar algunos elementos que pudieran ser peligrosos en las áreas comunes en un movimiento sísmico y lo segundo es que si se pudiera hacer una convocatoria a los profesionales de la salud para que en un caso de siniestro pudiésemos apoyar voluntariamente gracias excelente digamos parto de lo último que usted nos acaba de decir ese ofrecimiento ese es justamente el espíritu de solidaridad el espíritu de búsqueda de bienestar común que estamos a su vez buscando todos nosotros le pediría que después coordine con el señor Carlos Yerena que como lo he presentado varias veces es nuestro representante de defensa civil el subgenente de defensa civil para que se puedan hacer esas capacitaciones las vienen haciendo por supuesto como usted comprenderá no se puede atender digamos a todos los distritos perdón a todos los edificios del distrito pero se están haciendo algunos programas de atención y por lo menos si dando alguna instrucción general eso si a todos pero la instrucción particular es un poco a pedido o de acuerdo con la relación que se viene estableciendo eso me gustaría que lo puedan coordinar quiero aprovechar me cuentan que está la señora Miriam Mogollón que es la responsable ¿está presente? ¿está por acá la señora Miriam Mogollón? no está en el almacén se ha ido para allá ella es la vecina responsable la van a presentar también ahí ella tiene la llave del almacén hemos designado a vecinos responsables que tienen la llave porque no van a esperar a que llegue el alcalde a los 14 espacios para abrir cada contenedor eso sería ineficiente o que llegue el señor Yerena o que llegue el señor Vega no la idea es distribuir responsabilidades y hacer que las personas con las responsabilidades que tienen sean los primeros en llegar ¿cierto? y esa es un poco la idea ahí está la señora Mogollón ella es la responsable del almacén ella tiene la llave quería presentarla ya van a conocer también el almacén cuando lo visitemos y otro tema que estamos también promocionando promoviendo o pensando que debemos tener el uso son las mochilas de emergencia eso también es un tema de importancia que complementa el trabajo que se viene realizando me ha pedido el uso de la palabra el coronel de la fuerza aérea del Perú el señor Marco Robles quería hacer una tingencia muchas gracias señor alcalde buenos días ante todo de verdad agradecerle señor alcalde por su invitación nosotros venimos representantes del comando operacional de defensa aérea le traigo el saludo de nuestro general teniente general Nargo y básicamente era contarles un poco de las cosas que la fuerza aérea hace muy brevemente con respecto a este tema de desastres naturales la fuerza aérea que es la institución de ustedes porque la fuerza es la institución de todos los peruanos nosotros tenemos le comentaba temprano que vine a hablar con Carlos Llerena pertenecemos a un sistema de cooperación de fuerzas aéreas americanas en ese sentido todos los años se hacen ejercicios en diferentes países y por ejemplo el tema de Ecuador que pasó recientemente fue la activación de este sistema y consiste en que al haber un tipo de desastre en uno de nuestros países todas las fuerzas aéreas recurrimos en apoyo a este tipo de desastres el concepto de las operaciones de la fuerza aérea ya cambió antes solamente mirábamos defensa externa defensa interna nuestras capacidades también miran a lo que es el tema de nuestras capacidades para desastres naturales tenemos capacidad de transporte aéreo capacidades de evacuación aeromédica busque y rescate que de alguna manera este es bueno que ustedes lo sepan porque a través de sus autoridades lo coordinamos y como les repito la fuerza aérea que es de todos ustedes estamos para eso nuestros medios nuestras capacidades ya no están solamente para lo que es defensa sino para atender las necesidades internas y propias de nuestro país y agradecerle nuevamente señor alcalde por la invitación gracias muy bien muchas gracias entonces ahora vamos a pasar a la visita si yo me voy a acercar a conversar con ustedes mientras que el grueso de los vecinos puede conocer el tema para no dilatar esta reunión yo además había tengo otra reunión concertada a las 11 estoy tarde 15 minutos pero me voy a acercar a conversar con las dos personas que han levantado la mano muchísimas gracias señora Carmela ya no nos queda tiempo por favor si no vamos a dilatar esto un aplauso para los vecinos por favor muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy por el esfuerzo y por el compromiso en hacer Miraflores una ciudad cada vez más segura gracias gracias Gracias.